Lo voy a tomar por culo Yo me aseguro que esté esto aquí Pues aquí ya me va a estar Venga ya, y el puto cruceaba también Pero al que cojones le mandear más Me ha mandado ni una Me ha mandado La piña Colada por favor Ahí va el generalisimo Me está capturando Si, si, porque el generalisimo se está follando aquí abajo No Joder tío Mi quinto tío Que ascazo Levante la mano que All record de tal record Jajajajaj Jajajajaj Jajajajajaj Yo digo, pero si los cabrones serán los de tu equipo Y allí también, el HDGamer no veas chaval Como se ha puesto también Si, puede ser Pero hay que ver la diferencia de De puntuaciones, eh Póngale Es un ornamento expositivo tío El HDGamer era el único Como que El que decías tú El Charlie, mira 34, 38 No era nada especial Era raro, era raro Era raro En el caso De la Lجija No se la No se la No se la Gracias.